El origen de nuestra querida universidad tiene mucho que ver con esas personas que decidieron hacerse cargo de transformar un sueño en realidad, de apostar y poner toda la voluntad de hacer y trabajar en ese sentido. Y lo lograron, no fue nada fácil. Con el entusiasmo y la alegría de ser parte de la génesis de un proyecto educativo innovador, caracterizado por su profundo compromiso social, un grupo conformado por trabajadores no docentes, docentes y autoridades, sustentaron con trabajo y dedicación esos sueños fundadores. La Universidad Nacional de Avellaneda puso en marcha su primera oferta académica hace nueve años, con muchas convicciones y muchas incertidumbres. Con el atrevimiento de un adolescente irrumpió en el escenario universitario nacional, haciendo oír su voz y sus ganas de comenzar a ser un espacio de oportunidades para todos y para todas. Se abrieron las puertas de nuestra única sede en la calle España. Unas puertas muy grandes, por donde hasta hace poco tiempo entraban trabajadores del viejo mercado y ahora ingresaban futuros profesionales para la transformación de un país necesariamente más justo y solidario. Y por esas puertas ingresaron en marzo de 2011 640 estudiantes que optaron por siete carreras para concretar otro sueño, ser los primeros universitarios en sus familias. Nuestra ciudad nos adoptó inmediatamente. Su gente también, la pasión, el esfuerzo y la dedicación de los que tuvieron la responsabilidad de echar a andar a la UNDAV, fueron motores definitivos para posibilitar un notable crecimiento institucional, sostenido y trascendente. En tiempos difíciles como los que estamos viviendo, el rol de las universidades públicas es vital para generar posibilidades igualitarias para una sociedad que las admira y las respeta mucho más que algunos que tienen la responsabilidad coyuntural de conducir los destinos de la patria. La Universidad Nacional de Avellaneda cumple nueve años, y ese adolescente empoderado que ya se convirtió en un joven capaz de exponer su recorrido, su crecimiento y su compromiso territorial. Y puede mostrarle a la sociedad sus primeros graduados, sus cuatro sedes, sus 18.000 estudiantes, sus 30 carreras de grado, sus 13 carreras de posgrado en maestrías y especializaciones, sus ocho cursos de posgrado, sus investigadores, sus casi mil docentes, sus 270 trabajadores no docentes, su militancia feminista y su prestigio en la comunidad universitaria nacional. Somos una universidad con todas las letras. Una universidad en serio. Somos la Universidad Nacional de Avellaneda. Somos la UNDAV. Nuestra universidad. Somos la Universidad de Avellaneda. La Universidad Nacional de Avellaneda.